Ah, no, vamos a seguir pues tirando aceite. Esta es su tramedición. A ver si le explica. Bueno, son los que son más vistos en vivo. Todos los, digo, el único político o personalidad del mundo político y mandatario que aparece en esta lista de los que, digamos, hacen streaming, o sea, que son vistos en vivo en Internet, en varias plataformas. YouTube, Twitch, bueno, Twitter, etcétera, y hacen esta medición. Entonces, es la primera vez que un político aparece en esta lista y además en primer lugar pues nunca había aparecido entre los que hacen en vivos en lengua, en español. Entonces, la verdad es que es un fenómeno porque todos los demás son jugadores de videojuegos que son muy vistos en el mundo. Y este es un caso del único político o personalidad del mundo político o presidente que aparece en esta lista. Y quien hace esta lista pues es una empresa dedicada a rastrear las visitas, las vistas y las interacciones que existen en Internet. Pues es este colectivo porque ustedes participan por las preguntas, por el diálogo circular, porque eso tiene que ver con las mañaneras. Pueden haber otras publicaciones, pero básicamente es la mañanera que se ve en Estados Unidos y Latinoamérica, en el Caribe y también en Europa. Poco, pero sí se ve, sí se escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!